El Palacio de la Moneda Queridos amigas y amigos, hoy queremos invitarlos a conocer por dentro el Palacio de la Moneda, que es la sede donde los presidentes de la República realizan su trabajo. Este lugar ha sido testigo de grandes avances en nuestra democracia. En sus salones se han impulsado grandes proyectos y leyes en beneficio de nuestros compatriotas y se han vivido momentos históricos, épicos, alegres y tristes. Desde hoy conoceremos en detalle algunas de sus historias y rincones, de manera de acercar a cada uno de ustedes este lugar, cuyas obras se iniciaron en 1785, siendo su arquitecto el italiano Joaquín Toesca. Espero disfruten de este espacio. Gracias por ver el video.